¿Sabías que Rhodes en FIFA 12 es el único jugador en toda la historia de FIFA Ultimate Team que tuvo 3 ifs de plata? Y hay una historia muy interesante detrás de su tercer if de plata. Su primer if tenía 71 de media, su segundo 74 de media, por lo que da a pensar que su próxima carta especial sería de oro. Pues bueno, EA Sports sacó un tuit diciendo que Rhodes no iba a tener una carta de oro. Y que su tercer if con 74 de media y 90 de tiro sería una carta secreta. Y esto no acaba aquí, porque en ese mismo FIFA Rhodes sacó un man of the match también con 74 de media. Tan solo ha tenido esta carta especial con 78 de media en FIFA 20. Y Rhodes es el jugador con más cartas especiales con 74 de media en toda la historia de FIFA Ultimate Team, con un total de 5. Muy pocos tuvieron esta carta en FIFA Ultimate Team. Una carta con 0 en todos los atributos y con la cara de Shear, que es icono ahora en FIFA. Y también hubo esta otra carta con la cara de Keon. Estas dos cartas aparecieron de forma aleatoria en el menú de la gente. Y esto ocurrió el 1 de abril. Y el 1 de abril en Estados Unidos, Inglaterra, es considerado el Día del Inocente. Estas dos cartas se convirtieron super exclusivas en FIFA Ultimate Team.